Por todas esas veces que me puse de atrás Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse de atrás Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa pichica la tiene baby, suave, yeah Esa pichica la tiene baby, suave, yeah Lo que me pere, lo que me pere, lo que me pere Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío, por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío, por lo que tú querías Esa pichica lo tiene, baby, suave, yeah Esa pichica la tiene, baby, suave, yeah Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!